¡Hola! En este vídeo vamos a aprender cuándo poner una N o una M delante de una consonante. Hay algunas palabras que nos pueden plantear problemas a la hora de escribirlas, y es que a veces dudamos de si delante de una consonante deberíamos de escribir una letra N o una letra M. La regla ortográfica nos indica que sólo tenemos que escribir M delante de una consonante cuando esta consonante es la consonante P o la consonante B. Con el resto de las consonantes, lo que debemos escribir delante de ellas, de estas consonantes, es una letra N, no M. Vamos a verlo con estos ejemplos. El primero de ellos, ambición. Yo puedo tener dudas y no saber si escribir ambición con N o ambición con M. ¿Cómo resuelvo esta duda? Bueno, recordando esta regla ortográfica que nos dice que sólo se escribe una M delante de P y delante de B. Esta letra que tenemos, justo detrás de la que vamos a escribir, ¿qué es? ¿Una P, una B o cualquier otra consonante? Es una B, lo que nos indica que delante tenemos que escribir una M, no una N. ¿Y qué sucede con la siguiente palabra? Ahora, ejemplo. ¿Puedo dudar de si escribir ejemplo con N o con M? Bueno, pues me fijo en la consonante que hay justo detrás. Y esta consonante es una P. Antes de P y de B se escribe M. Antes de P tenemos que escribir una M, no una N. Continuamos. Antena. ¿Me puede surgir también la duda y decir, bueno, antena tengo que escribir con N o con M? La regla nos dice que sólo escribimos esa M delante de una P y delante de una B. ¿Qué tenemos aquí? Una T. Entonces, no escribimos una M, escribimos una N. ¿Y qué pasa con la siguiente palabra? Bombilla. Nos fijamos en la consonante que hay justo detrás de esta que queremos escribir. ¿Es una P? No. ¿Es una B? Sí. Por tanto, lo que debemos escribir no es una N, es una M. Bombilla. Y en la siguiente palabra, siempre. Aquí tenemos una P. Antes de P escribimos M. Siempre. Y terminamos con contento. Tenemos dudas, no sabemos si escribir contento con N o con M. Nos fijamos en esta consonante de aquí, vemos que es una T. Sólo escribimos M delante de P y de B. Esto no es una P, no es una B. Por tanto, tenemos que escribir una N. Contento. Como veis, resolver esta duda ortográfica no es complicado. Lo único que debemos recordar es que delante de una P y de una B tenemos que escribir una M. Y delante del resto de las consonantes tenemos que escribir una N. C, dos y de otra vez. La N, es una A. ¡ secondsina! La N, es una A. Gracias.